Bueno, a dónde voy no llego, no es porque seas bueno, pero sabes que la salsa quiere ser cariñosas. La salsa sana y el azúcar dulce. La madre de mi hermana, mi Dios, se convierte en tu mergulio, y ahora quiero amor, pero sabes que la salsa quiere ser cariñosas. No me importa la mañana 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 No me importa la mañana